Muchos compañeros me dicen a veces, me la hacen de a pedo, dice Comala, no tocas temas de amor Le digo ya, mis tiempos de enamorado ya pasaron, no es cierto, mucho gusto Eso, ahí está, para Eliana con mucho cariño, claro que sí, ella sabe que la queremos un chingo Que hoy, ahí está por mi canal Juanito Live, que viene bien cachondote, verdad de Dios, agárrate Juanita Live, verdad de Dios, nos vamos Y que venga el sentimiento, venga las frases locas Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena, la cumbia sabrosa Puro compañero, puro compañero, puro compañero, puro compañero, puro compañero Venga, venga, venga,週,ило, venga Venga, Comada, vas a su chingón Hasta el cielo, a mi jefe En leches, siempre he recordado, jamás he olvidado Su chamo el papo, sí Ya se acabó, hoy es el sufrimiento que sentí en mi corazón En toda la vida yo sufriendo de ese amor Tú has llegado a liberarme de mi amor Caminando, caminando, me encontré una rosa En cada aspecto le decía Lupe, la más hermosa, con mucho amor Te ponte el diablito, con que mala no seas Hoy, mañana, siempre Mala Mami, chamaco, sí Que vive con su novia Eso es todo, sí Y ahora no es el sufrimiento Vuelen sin parar Estrellata del éxito La banda de antaño Reyes del maldito imperio Sonra Yudi Castillo Príncipe Sombra y ese Que ha hijado Gloria Luna Buñán Hebrea Barquitos Play Yaritza Terco Matito Emilio Bravo Silver Kid Inquietes Mock Dreamer Princesa Princesa Andrés Producción Jai Capolín Sonrisas Cruzito Belch DJ Funky Chamele Mi chamaco Lo así Puras estallotas Puras estallotas Puras estallotas Venga Mi chamaco Puras estallotas Puras estallotas Puras estallotas Puras estallotas Puras estallotas Puras estallotas Venga Y una más Para Juanito Lai El lente más cachondo Quiere otro cachito Ahí le va otro cachito Hay temás sin salivazo Los poderosos de la copia Y en Zacapés Hay en San Agorio Y en Zacapés Bichas Mock Ignacio Gutiérrez Hoy nos recordamos Poderosos de la cumbia Ya se acabó El sufrimiento Que sentí en mi corazón Toda la vida Yo soy Aponado La máquina es sensible Para que nadie te puede parar Aquí donde quiera Siempre te vamos a apoyar Los adictos al texto Siempre que un malo nacido Meike Vanguardia Disney Cachorro Samuel Díaz Cotena Castillo Cindy Eliana Diana Erika Fernando Y el pequeño John Toda la vida Compañeros Hoy, mañana Siempre Para el niño y sus morridos Lady Betty Y la vida 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 Junto a ti Solo existe Alegría Tú eres Esa luz Que me guía Sentimiento Siempre soñaba El más grande sobrevive Entre los grandes Mi nombre se escribe Llegar los exclusivos Los exclusivos de Long Island Y le escribe Carlos Arturo Hasta Long Island City Mi chamaco Pero Échale Berito Échale Berito Échale Berito Berito García Venga las frases Tócale que 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 Y una más Eduardo Rojas Hoy nos acompaña Rocío Records Ahí está mi carnal Rocío Records Échale Manolito La gente de Ecuador Diga lo que diga Habla lo que hable Publica lo que publique Nadren perros Una estación Que suene La Nueva Era De USA El Imparable Morales Johnny Alby Scott McEvick Centavito Yoy Ortega David Vázquez Danny Mr. Panda Chino Son impactantes Rafael Salis Gary Hernández Chiquillo Smiley Rider Lady Sandy Marianita Chafrita El famoso Chamanco Para liberarme Del dolor Y qué pasó Mi corazón Solo pasó Sé que algún día Moriré Pero en esta vida Y la otra Compañero Siempre seré Siempre el Compañero De corazón Son Adicto San Tenso Mi chamaco Cachorro Vanguardia Isma Manny Coneja Samuel Desenplay Héctor Daiming Cacharrito Compañero Pala 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 No traje mi banda Porque no la pude hacer Traje mi banda Porque la puedas conocer Mi centrovieso Los hermanos Romero Sí Poduciones Loquito Junior Chicana Steven Martín El Oso de Brooklyn El Paniático Soti Luis Sano Y Sauna Campi La gente de La Trega de Tupango Que sea siempre tú Soy la Concord El Rey de los Pitufos El Perro de 39 Casi Rodrigo Cárez Y ya se va Y ya se fue Somos presupuestos Continuamos a